El Chevrolet Sale significa una gran apuesta para GM Colmotores. Este vehículo no solamente va a ser ensamblado, va a ser el primer vehículo que va a ser producido en GM Colmotores y en Colombia. Cuando llega un modelo nuevo a la planta, se tienen que hacer adaptaciones en cada uno de los trip shops que hacen parte de la planta. Primero se tiene que hacer una adaptación en el área de armada, construyendo una nueva célula. Adicional a eso, también en pintura se tienen que hacer modificaciones en las estaciones de trabajo y ensamblado en general también tiene que garantizar la entrada de este nuevo modelo con nuevas herramientas. En este momento también tenemos proyectos de reconversión industrial, en los cuales está incluida seis robots que van a hacer toda la parte de rematado en el área de la tonería. Los principales retos por los que tuvimos que sobrepasar en el lanzamiento del Chevrolet Sale están representados en tener a punto la planta con los nuevos procesos y tecnologías que implican el ensamble de este nuevo modelo. Adicionalmente a eso, tener 100% capacitado nuestro personal para que podamos ensamblar dentro del contexto del sistema global de manufactura y los niveles de calidad exigidos para que el vehículo sea un éxito en el mercado. Adicionalmente a esto, tener listas las pruebas y adaptaciones que se le tienen que hacer al vehículo en la topografía colombiana para que nuestros clientes reciban un vehículo de excelente calidad y buena respuesta. En el proceso de lanzamiento de Sale participaron aproximadamente 50 personas. Este grupo hace parte de todas las áreas de la compañía en los que están manufactura y calidad, logística, compras, mercadeo. En realidad tenemos un grupo que se encarga de todo el lanzamiento. Y adicional a esto, tenemos aproximadamente 1.100 personas las cuales tienen un entrenamiento especial en planta para poder recibir la unidad en la línea. Bueno, desde que se definió o se aprobó el proyecto nos tomó 18 meses introducirlo en el proceso de ensamble hasta su momento de arrancar la producción. Anterior a estos 18 meses, la preparación y aprobación del proyecto nos llevó aproximadamente dos años adicionales. El Chevrolet Sale para General Motors con motores es una gran apuesta. Es parte de la reconversión industrial que venimos desarrollando en el país cuando anunciamos los 200 millones de dólares de inversión. Específicamente en el Sale, estamos invirtiendo 15 millones de dólares solamente en la puesta a punto del programa de este producto. Pero adicionalmente, este va a ser uno de los dos productos que van a comenzar a ser producidos por primera vez en Colombia. Bueno, la parte más importante es que todos nosotros estamos acá para hacer las cosas bien. Nos sentimos orgullosos de ensamblar un carro acá en General Motors con motores, un modelo nuevo, ya que es colombiano, lo estamos ensamblando nosotros. Y lo más chévere de esto es cuando sale uno a la calle y ve estos vehículos circular en las calles y decir que nosotros mismos lo estamos fabricando acá en la compañía. Pues yo creo que nosotros acá como empleados nos sentimos muy orgullosos porque vamos a tener más trabajo. Vamos a ser más estables acá en la compañía y lo más importante de esto es que vamos de las manos con nuestra familia. Porque así a nosotros nos va bien, a nuestras familias también. Eso es lo más importante. Y generamos más empleo. Chevrolet Zail es el vehículo ideal para la familia, orgullosamente colombiano. El Zail, un carro, orgullosamente colombiano, hecho para todas las familias colombianas. Ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.